Buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Voces de Libertad. Como saben, Voces de Libertad ha reunido a un gran número de intelectuales para charlar sobre un sinfín de temas, derechos civiles, empresas, situación de la empresa en la pandemia, vacunas, la cuestión de la familia y la violencia, derechos humanos. Y hoy nos toca una cuestión que creo que es importante, que es la cuestión del feminismo, el mundo de las políticas públicas vinculadas al feminismo, el tema de las cuotas, etc. Y como siempre en esta casa, pues contamos el día de hoy con grandes amigas. En primer lugar, pues tengo el placer de presentar a Dora Ambuero, economista ecuatoriana. Durante su vida académica, pues entró en contacto con figuras como el premio Nobel James Buchanan, del cual fue alumna en la Universidad de George Mason. Y bueno, Dora es la fundadora, directora, promotora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un instituto dedicado al análisis de política pública y al avance de la libertad en Ecuador y fuera de Ecuador. Su trabajo fue crucial para cambios importantes de política económica en Ecuador, como el proceso de dolarización, que bueno, que afortunadamente todavía sigue existiendo en dicho país. Tenemos también en la mesa a Rocío Guijarro. Rocío es también una gran conocida, activista en favor de la libertad y la democracia, de nacionalidad venezolana, se define como una emprendedora intelectual y es directora del mítico, diría yo, think tank Cedice Libertad, que ha sido galordonado con el prestigioso premio Templeton por su programa de formación económica para periodistas. Fue presidenta de la Red Liberal de América Latina, es coautora del libro Ideas en Libertad, un homenaje de 80 autores al Nobel Mario Vargas Llosa, y ha recibido el premio a la libertad Giancarlo Ibargüenz, que fue diseñado para incentivar el trabajo que promueve la libertad personal de una manera consistente con la dignidad humana. También está con nosotros María Cecilia Villegas, que ya ha pasado por aquí, por Voces de Libertad, abogada peruana con estudios en Derecho y Políticas Públicas, tanto en la Universidad de Duke como en la Universidad de Johns Hopkins, experta en políticas públicas, planeamiento estratégico y diseño e injerencia de proyectos de desarrollo. Trabajó en el Banco Mundial como consultor en el área de género y en la unidad de gerencia económica y reducción de pobreza para América Latina y el Caribe. Y bueno, en definitiva, pues es una experimentada consultora y una académica, catedrática universitaria en la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Desempeña varias labores también de divulgación y de investigación y es directora ejecutiva de Prospera Consultores. Tengo el placer también de presentar a Irún Ariño, politóloga y gran amiga, subdirectora del Instituto Juan de Mariana. Tuve el placer de trabajar con ella en esa casa. Lleva años Irúné dando guerra por ahí en defensa de las ideas de la libertad como Students for Liberty y también con Juan de Mariana. Me consta que a sus espaldas tuvo que organizar proyectos muy importantes, uno de ellos pues la famosa Liberty Con que tuvo lugar el pasado año en Madrid antes de que comenzase esta locura de la pandemia. Irúné ha escrito y ha hablado mucho sobre la cuestión feminista. Destaca su libro, del cual es coordinadora y coautora, que lleva por título Desmontando el feminismo hegemónico. En dicho trabajo participan, además de Irúné, Paco Capella, Cuca Casado, Santiago Calvo y Marina de la Tolla. Irúné también ha abierto un canal de YouTube para tratar, a través del diálogo y entrevistas, distintas cuestiones, así que recomiendo activamente a todos los que no los ven que se suscriban a su canal. Y cierra la mesa, pues la que ha ideado todo esto, ¿no? La promotora de Voces de Libertad, ¿no? Berta Pantoja, nuestra queridísima Berta Pantoja, directora ejecutiva de Caminos de Libertad, presidenta de la Red Liberal de América Latina, una, para los que no lo sepan, especialista, Max Weber, que yo lo supe de la mano de un seminario de Liberty Fan, de estos seminarios que se organizan en Liberty Fan, en definitiva una de las grandes defensoras de la libertad en América Latina y en este mundo hispanohablante que tanto queremos todas las que estamos en la mesa. Hoy voy a ser políticamente correcta, como ni las podemos. Bueno, la idea aquí es hablar sobre feminismo, sobre corrección política, sobre políticas públicas de género, si están bien, si no, si conducen a una sociedad libre o si no. Y la metodología de la casa, pues es bien sencilla y ya la conocen, ¿no? Son rondas de preguntas, intervenciones más o menos cortas, de cuatro o cinco minutos, no creo que haya ningún problema. En caso nos pasemos del tiempo, pues yo me convertiría en un autoritario benévolo, siempre benévolo, para decir que ya nos estamos pasando del tiempo. Y la primera pregunta, pues es una pregunta de carácter general, ¿no? ¿Qué le pasa al feminismo en este momento, no? ¿Cómo ven el movimiento en la actualidad? Porque no se puede negar que existe un feminismo liberal, pero es el feminismo imperante. ¿Qué opinan alrededor de este movimiento en estos tiempos que corren? Y le vamos a dar la palabra, pues a Irune, ¿no? Que es la que ha escrito últimamente sobre el tema con ese libro. Irune, bienvenida. Muchísimas gracias, Edu. Muchísimas gracias a Caminos de la Libertad. Me hace especial ilusión esta invitación y que además seas tú el moderador. Y ya no me enrollo hoy directo a responder la pregunta. Pues bien, yo creo que es evidente que el feminismo, digamos, que se ha hecho hegemónico, sobre todo en los países desarrollados, no tiene nada que ver con el feminismo liberal. Es probablemente un heredero de cierto feminismo radical, de las teorías queer de Judith Butler, de lo que se ha llamado la tercera ola, digamos, de una serie de corrientes del feminismo que han derivado en lo que hoy conocemos. Y para mí hay tres principales problemas con este feminismo. El primero de ellos es que es profundamente paternalista y eso además implica una especie como de señalamiento de la mujer como eterna víctima en prácticamente absolutamente todo. O sea, los problemas en los que principalmente o en los que está sobredimensionada la mujer son los más importantes y por lo tanto la mujer sería, digamos, la víctima a la que hay que salvar. Yo muchas veces digo que hemos sustituido la tutela del padre, del hermano y del marido por la del Estado y la de la sociedad que sabe mejor que las propias mujeres lo que necesitan. Esa sería, yo creo, la primera característica. La segunda característica yo creo que es un rechazo total y absoluto a la evidencia empírica y a la naturaleza humana. O sea, yo creo que el feminismo hegemónico se ha propuesto ir contra la naturaleza de las cosas. Se ha propuesto negar que hay una serie de cosas que, digamos, que tienen una cierta explicación biológica y que evidentemente pueden estar condicionadas por cuestiones sociales porque, digamos, la realidad siempre es multicausal pero entienden que debe ser a través de la política y de la intervención del Estado como ese tipo de tendencias naturales deben, digamos, corregirse. Entonces, por eso yo digo que es anti-evidencia científica. Pero es que también es anti-evidencia científica porque además, pese a errar ya de base en el diagnóstico yo creo que hierra también en la solución que propone que muchas veces no solo no consigue aquello que perseguía sino que además suele conllevar resultados no deseados, problemas no deseados. Y en tercer lugar, es polarizante. El feminismo hegemónico es polarizante porque nos enfrenta a hombres y a mujeres. Si existe una víctima y si la mujer es la eterna víctima en prácticamente todos los aspectos de la sociedad tiene que existir un victimario y el victimario suele ser el hombre. Si todas las estadísticas y todos los problemas sociales los planteamos siempre en función del género o el sexo de cada persona, pues evidentemente eso genera una confrontación. Si las políticas públicas que planteamos siempre son, digamos, en forma de una especie de restitución que necesitaría hacer la sociedad en favor de la mujer es que entonces le estamos privilegiando frente al resto de la población que es el hombre porque actualmente solo hay dos sexos en ese sentido. Con lo cual por eso digo que es polarizante porque genera esa división que en realidad es un discurso propio de la izquierda. La izquierda suele dividir entre clases oprimidas y clases opresoras y en este caso entre hombres y mujeres. Entonces yo creo que esos son los tres problemas del feminismo actual. Muy bien, muchas gracias Irune. Le pasamos el micro a Cecilia. Cecilia, bienvenida. Muchas gracias. Hola Edu, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con este maravilloso panel de mujeres. Yo coincido con lo que ha dicho Irune. De hecho considero que el feminismo hegemónico es bastante totalitario. Y lo que busca es igualdad de resultados que es precisamente a lo que se opone el liberalismo. El liberalismo no cree en igualdad porque la igualdad no es posible. Es además profundamente paternalista al punto que no le permite a la mujer decidir. El feminismo ataca incluso a las mujeres cuando ellas deciden ser madres o cuando ellas deciden quedarse en su casa para cuidar a sus hijos. Este feminismo las quiere obligar a siempre tener un rol y eso va en contra de la libertad de decisión de las mujeres. Es cierto que existe una diferencia de género en el entendido de las normas sociales y de conducta que establecen que al final hay una discrepancia en el acceso a derechos de propiedad, a mercado laboral, etcétera, entre hombres y mujeres y que lo que termina haciendo es que haya una dominación de los hombres del sector público, ¿no es cierto?, versus el privado, donde en la mayoría de casos se han desempeñado históricamente las mujeres. Lo cierto es que desde el liberalismo lo que nosotros buscamos es que la mujer sea igual ante la ley y por lo tanto tenga los mismos derechos que tienen los hombres y las mismas habilidades y posibilidades de lograr lo que ellas quieran lograr. Hay todo un movimiento que lo que busca es establecer cuotas de género en la participación de las mujeres en las empresas y en la participación política de las mujeres. Cierto es que en la política nos está costando mucho lograr que haya una mayor participación de las mujeres. Y esto básicamente porque los partidos políticos son controlados por hombres y aquellas que se atreven a arriesgarse a la arena política muchas veces sufren discriminación pública, ¿no es cierto?, pero además el costo es muy alto en cuanto a lo que ellas dejan de lado que es su familia. Y muchas de las mujeres simplemente deciden yo no estoy interesada en participar activamente en política. Entonces este feminismo totalitario lo que busca es que en las listas de candidatos al Congreso, por ejemplo, tengamos 50% de participación de mujeres. Lo que es muy difícil de lograr porque muchas mujeres, como te decía hace un momento, no quieren participar en política. Y lo que termina sucediendo es que no logramos convocar a los mejores cuadros, que es lo que debería ser lo más importante. Yo creo que es sumamente importante reconocer que existe una inequidad por razones de estas normas sociales y que por lo tanto deberíamos intentar mayor participación de las mujeres, pero no desde el ámbito de las políticas públicas. Lo que necesitamos es que las empresas, los empresarios y los líderes de los sectores empresariales desde la academia puedan ser modelos a seguir para muchas niñas o muchas mujeres que realmente sí quieren participar en política. Lo que se trata es de empoderar a las mujeres y decirles aquí estamos, somos menos de la participación de los hombres, aquí estamos, hay una posibilidad de lograr. Mira que hoy en día en Latinoamérica el número de mujeres que terminan estudios terciarios es más alto que el número de hombres. Entonces las mujeres se están capacitando en mayor medida que hombres. Lo que termina sucediendo es que ellas una vez que se casan o tienen hijos deciden simplemente dejar el trabajo para dedicarse a la maternidad y eso es perfectamente válido y es lo que este feminismo totalitario no les está permitiendo. Muy bien, muchas gracias por la intervención Cecilia y le pasamos la palabra a Dora. Dora, ¿qué opinas? Dora, tú llevas muchos años en la batalla, tú llevas años en la batalla, o sea que hay para opinar, ¿eh? Ahí sí que, así que, o sea... Bueno, yo ya casi soy una historia en cuanto te puedo decir cómo ha ido progresando la mujer realmente. Yo me siento que a pesar de todas las cosas que se digan, la mujer ha ido poco a poco logrando espacios, ¿no? Me encanta lo que dijo Cecilia, yo creo realmente que esta es una herramienta más del totalitarismo y yo quería siempre mostrar el libro de mi querida amiga, pues que creo que muchos de los temas que nosotros discutimos aquí están ellos. Es un pequeño libro, pero es un gran tratado realmente, un buen trabajo que ha hecho nuestra querida María. Entonces, con respecto a las, el hecho de las cuotas y todo, es una herramienta más de los socialistas que tratan de utilizar todos los medios para cambiar la naturaleza del ser humano. Si somos diferentes, viva la diferencia, somos diferentes, pero lo que sí, hay que buscar que las mujeres no nos sintamos que somos incapaces, que hay una gran diferencia en eso, de buscar, quitarle a uno para ponerle, darle a los otros, ¿no? Como nos dijo siempre Bastiat, con estas leyes que llámenla de cualquier cosa, de cuotas, de todo lo que se nos ocurre cambiar, pero es transferencia siempre de derechos de propiedad, de propiedad, de quitarles a los unos y yo creo que las mujeres merecemos mucho más que eso, pero tenemos que partir de nosotras mismas, de nuestra seguridad, de nuestra capacidad, de que podemos hacerlo, de que no siempre necesitamos al hombre al lado, no necesitamos compañeros, como padres, indudablemente, nos complementamos, pero no es que nosotros somos menos que eso. Justo ayer me llamó una líder indígena de un grupo de Cotopaxi para conversar conmigo sobre algunos temas que estaban ellas tratando de pasar unas propuestas en el legislativo que me parecía a mí, conversamos un buen rato, pero una de las primeras cosas que me dijo, nosotros creemos que uno de los pasos que tenemos que lograr las mujeres es el Ministerio de la Mujer. No, le digo, no es a través del Ministerio de la Mujer, lo que vas a hacer es más burocracia y lo que van a dirigir esos son los hombres al final del día. Entonces, esa burocracia grande no es a través del gobierno, es a través de ustedes, empresarias, que se formen, que aseguren y que los hijos nuestros también salgan diciendo que las mujeres somos capaces, que no solo somos bajo ese tema. Aquí en el Ecuador se está realmente hablando mucho de las cuotas y todo. Ahora hace unas dos o seis, dos semanas también ya se se está indicando en la aquí te hablo de las notas para la participación política, la participación política, el porcentaje que tiene que ser de mujeres, eso ya está aprobado en la asamblea. Entonces, esta otra ley que se aprobó hace unas dos o tres semanas era de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, si reparamos en el término erradicar por la naturaleza, pues, por el combate de un flagelo que en realidad lo tenemos, porque no podemos negar la violencia que tenemos. Eso es, y justo leía una de México, tremenda también. Nosotros, los números, el machismo todavía impera. O sea, que no nos podemos tampoco nosotros decir no, cada uno de nosotros que siga en la lucha, que lo hagamos porque hay en la sociedad impera todavía y en algunas provincias. Nosotros tenemos una provincia que se llama Manaví, donde el machismo es tremendo, ¿no? Un poco acá en Guayaquil que estamos más abiertos porque somos puertos y todo. Aún dentro de nosotros mismos las culturas son muy fuertes y no dijéramos en el sector indígena. Entonces la lucha es grande pero me encanta saber que personas aquí como Cecilia y Jun y todo están luchando, ¿no? Pero desde la forma correcta, o sea, el feminismo correcto. Yo nunca me he dicho feminista. Cuando a mí me decían feminista, no, no, yo aquí no, yo soy igual, aquí a cualquiera no me digan eso. Pero sí es un problema que nosotros tenemos que enfrentar y hablar sobre este tema. Muchas gracias, Dora. Y le paso el micrófono a Rocío. Rocío, bienvenida. Gracias y es un placer estar con todas mis colegas y amigas queridas en este tema tan interesante y contigo, Eduardo, que lo abordas de esa manera tan linda porque te acompañamos en esta oportunidad. Yo la verdad es que creo en la lucha por la mujer por su pertenencia al género humano y no por su identidad de género porque yo creo que todos somos humanos y tenemos las mismas, este, la misma igualdad ante la ley porque la igualdad liberal es la igualdad más ignorada y menos valorizada en la discusión pública, pienso, ¿no? Y es una conquista gigantesca de la humanidad, entonces no entiendo por qué estamos en esta diatriba permanente sobre feminismo. ¿Qué es feminismo? Somos mujeres, somos madres, somos hermanas, somos iguales y no deberíamos competir con el hombre porque la verdad es que tenemos las mismas capacidades y los mismos talentos para desarrollarnos y prosperar. Yo tengo un amigo que ustedes lo conocen también muy querido, el profesor Armando de la Torre de la Universidad Marroquín que siempre me decía, Rocío, es que las mujeres son mejores administradoras. ¿Por qué? Porque son madres, además, nada más de pensar de tener un niño en tu vientre, eso significa que son mejores administradoras porque están permanentemente pensando en cómo va a ser ese futuro para tu hijo y para tu familia, ¿no? Y entonces considero que para poder tener igualdad de logros en todos los sentidos no hay que privar al otro de la oportunidad porque hay otros que van a tener también oportunidad, no hay que quitarle la oportunidad al otro, ¿no? Entonces eso es una desigualdad que yo considero que es inmoral porque todas estas cosas del feminismo y los movimientos lo que hacen es discriminar a los demás, a los hombres. Las propuestas feministas hoy en día son contrarias a la igualdad ante la ley porque están promoviendo discriminación con el otro y esto que ustedes conversaban de las cuotas en igualdad de condiciones si hay cuotas siempre vamos a ganar las mujeres y con eso se le está privando a los hombres la posibilidad de competir por los mismos cargos. Entonces es hacer lo mismo para un lado y para el otro. Termina siendo la discriminación un tema arbitrario, ¿no? Y se parte además de la concepción de que las mujeres somos inferiores y que no vamos a obtener la capacidad y eso no es así porque las mujeres somos autónomas, talentosas, potentes y no tenemos por qué competir sino ganarnos las oportunidades con nuestro esfuerzo y nuestro talento. Yo creo que el progreso que ha experimentado la mujer en los últimos tiempos está precisamente ligado al crecimiento económico, a la tecnología, a la ciencia y a todo lo que el capitalismo y el liberalismo ha producido para que la mujer pueda controlar incluso su fecundidad en un 100% y pueda decidir en su libertad si reproduce, cuándo y con quién. O sea que esa es mi óptica desde el punto de vista de todo este debate que se ha dado con el feminismo hegemónico o no hegemónico. Yo considero que la mujer tiene su lugar bien ganado y puede ganar más siendo como es una mujer. O sea que no comparto todas estas cosas del feminismo que hay ahorita en el debate en el mundo que además hay cosas que se ven muy feas de esos movimientos de mujeres como lo que vimos en Chile recientemente. Muchas gracias Rocío y cierra esta primera ronda pues Berta que fue la promotora de este debate y el cerebro que articuló todo esto. Berta exacto la culpable la culpable Berta Gracias Edu yo voy a decir al contrario que Dora yo siempre me he dicho feminista yo creo que los principios del verdadero feminismo son los mismos que los del liberalismo creemos en el individuo en sus capacidades y lo único que pedimos es igualdad de oportunidades creo que tenemos que partir a mí me da un poco de risa luego el feminismo europeo ir unico la pena tenemos que partir que hay una desigualdad terrible que vivimos injusticias todavía en América Latina muy fuertes en relación en la mujer estoy pensando en los sectores más desfavorecidos de la sociedad en que las mujeres tienen que luchar por sacar a sus hijos adelante educarlos mantenerse y que son víctimas de un machismo que ellas mismas que ellas mismas fomentan pero que son víctimas constantes creo que en la violencia que se vive en América Latina hacia las mujeres es un foco de atención terrible es decir que mueran en el continente 11 mujeres por lo menos 11 mujeres al día si las cifras no engañan por violencia por el solo hecho de ser mujeres me parece que es muy muy grave creo que si hay razones para preocuparnos porque hay una inequidad creo que coincido totalmente con Cecilia con María Cecilia en que deberíamos convocar a los mejores cuadros la lucha tendría que ser para que las para que las mujeres puedan seguirse preparando seguir ocupando cuadros pero no por cuotas es decir yo creo que las cuotas van contra los méritos de las personas creo que imponen en México el 50% de los candidatos ahora tienen que ser mujeres los partidos políticos se ven obligados no presentar a los mejores tendríamos que tener a los mejores hombres y mujeres en la política en las empresas y tendría que ser por méritos yo no creo definitivamente en que las cuotas funcionen y por último quisiera hacer notar que por lo menos en México el feminismo es de izquierda o sea no es paternalista con todas las características de las que hablaba Irune es totalmente paternalista nos victimizan a las mujeres pobrecitas el estado es el que hay que ayudarlas a estas inútiles que no son capaces de salir adelante y creo que polariza creo que el feminismo por lo menos en México el feminismo de izquierda polariza de una manera de una manera cada vez más acentuada siguiendo la tendencia del gobierno de la república las mujeres ocupamos hay mujeres florero muchísimas mujeres en el gobierno que realmente no tienen funciones o que han sido disminuidas pero se dice el gobierno más feminista de la historia bueno la verdad es que muy interesante esta primera ronda como sabéis pues yo yo soy muy enamorado de Guatemala es mi segunda patria le debo casi todo lo que soy y sí es cierto que en determinadas comisiones cuando veíamos perfiles sociológicos mujer joven rural e indígena era un perfil que lo tenía muy difícil para salir adelante esa es la realidad o sea si uno nacía mujer indígena rural y era joven y partidora lo tenía conmigo entonces es cierto que hay unos retos que hay que superar y ahí entramos en un tema que puso Cecilia sobre la mesa y que me parece relevante que es las políticas públicas porque al final liberalizar una sociedad es una política pública en sí mismo aunque algunos digan que no al final tomar la decisión de habrámos bueno Dora lo sabe bien con la dolarización es una política pública dolarizar un país es una política pública entonces claro están las políticas públicas siendo esclavas de la corrección política en el tema del género ese es el punto porque claro si somos esclavos de la corrección política es muy difícil hacer políticas públicas en favor de la verdadera igualdad al final un poco lo decía Rocío también lo que se busca son como privilegios el feminismo hegemónico va contra la igualdad jurídica de las personas ¿cómo ven esa relación entre corrección política políticas públicas y igualdad jurídica de todas las personas ante la ley e igualdad de oportunidades para todas y para todos y como el tema lo introdujo Cecilia en su momento pues le pasamos la palabra a Cecilia en esta segunda ronda buenísimo Edu gracias mira de hecho es un tema de políticas públicas el feminismo como bien han mencionado todas en Latinoamérica nos está llevando hacia una visión de izquierda ¿no es cierto? y la izquierda siempre ha querido igualar hacia abajo ¿no? a mí no me da la gana que tú tengas más que yo entonces mejor que nadie tenga ¿no? y eso es sumamente peligroso y además es muy injusto porque lo que se busca es la igualdad ante la ley no lo que se lo que se busca no es que todos tengamos igualdad de resultados porque cuando intentamos eso lo que termina sucediendo es que no se permite que aquellos que naturalmente destacan por las habilidades que tengan lo puedan hacer ¿no? entonces eso sin duda a mí me preocupa mira yo te puedo dar cifras de evidencia en el Perú en el caso todos sabemos y acá el panel es de mujeres todas sabemos la carga doméstica que llevan las mujeres históricamente y en pleno siglo XXI lo seguimos haciendo en el Perú se hizo un estudio que llegó a concluir que de 30 horas a la semana que se dedican a tareas domésticas aquellas que no pueden ser delegadas o sea no significa cocinar limpiar la casa ni lavar platos significa aquellas tareas que tienen que encargarse uno de los padres sea ir a hablar al colegio sea llevar al hijo al médico etcétera de 30 horas a la semana 26 horas son encargadas por mujeres entonces ahí tú te das cuenta de que efectivamente hay una carga muy grande en las tareas domésticas sobre las mujeres lo mismo lo mismo sucede cuando vemos la penalización de la maternidad si uno quiere hacer una carrera profesional inmediatamente lo que sucede en muchas empresas es que te dicen ok y cuándo vas a tener hijos y la evidencia lo que nos muestra es que a partir del nacimiento del primer hijo el sueldo de las mujeres cae en comparación con sus pares hombres que no son penalizados por el nacimiento del primer hijo porque claramente tienen una esposa que es la que es penalizada entonces esa realidad existe yo lo que creo es que desde el lado de las políticas públicas lo que podríamos hacer es en términos de educación intentar empoderar a las niñas que las niñas sepan que tienen las mismas habilidades que los niños que si hay una niña que quiere ser doctora lo va a poder hacer ¿no es cierto? que no tiene que conformarse con ser enfermera y si hay una niña que quiere ser enfermera pues bienvenida tiene derecho a ser enfermera ¿no? si hay un niño que quiere ser chef todo bien entonces es la libertad del individuo para decidir qué cosa quiere hacer con su vida eso es lo primero y es lo principal en el caso peruano se está utilizando mucho lo que se llama enfoque de equidad de género en la educación que es totalmente distinto a lo que es la ideología de género en el enfoque de equidad de género lo que se busca es incentivar la participación de niñas en ciencias en educación porque existe una brecha desde que ellas entran por el rol que tienen en su casa y eso también está medido las madres utilizamos más a las hijas para ayudarnos en casa que a los hijos hombres entonces es el cambio de chip es que los mismos padres entiendan que las niñas y los niños tienen las mismas capacidades y que si la niña puede cuidar al hermanito pues el niño también puede cuidar al hermanito y si la niña puede tender la cama pues el niño también puede tender la cama entonces ese tratar de igual medida a los hijos creo que es sumamente importante luego vienen otros temas en los que también es importante el uso de políticas públicas para romper la inequidad en acceso a servicios y ahí pasa no por establecer cuotas que yo soy muy crítica de las cuotas sobre todo en el sector privado yo creo que lo que tenemos que hacer es poner data sobre la mesa hay unos estudios de Cepal que demuestran que la participación de la mujer en la economía tuvo un impacto del 30% en la reducción de pobreza las mujeres somos el 50.5% de la población hay más mujeres que hombres en el mundo y por lo tanto utilizar permitirles a la mujer desarrollarse en la economía lo único que va a generar es más crecimiento económico más riqueza más PBI o sea no pensemos en hombres y mujeres pensemos en ciudadanos pensemos en seres humanos si yo solo utilizo a la mitad de mi población claramente estoy teniendo un impacto negativo en el crecimiento económico muchas gracias Cecilia y le pasamos la palabra a Rocío Rocío tú comentabas que bueno también Dora que el capitalismo y la libertad económica es una máquina de emancipación que sirve para emancipar a la mujer yo recordaba cuando comentabas eso mi padre le gusta la historia de los pueblos del norte de España y mi papá siempre decía que cuando la industria conservera en el norte contrata a muchas mujeres hubo muchas rupturas porque la mujer ya no tenía que aguantar al esposo que era un desastre ya tenía su trabajo ya tenía su independencia económica hay que ir por ahí para digamos construir un feminismo liberal y creo que hay que ir por allí porque no puede haber igualdad sin libertad y yo creo que se equivocan aquellos que quieren convertir el feminismo en una guerra de sexo que hay que creo que hay que defender desde la unión dándonos la mano en los distintos causas porque las causas es de todo y yo creo que bueno lo dice el índice de Human Progress del Keiro Institute que a lo largo del último siglo hemos avanzado enormemente en materia de derechos y libertades especialmente para la mujer en el mundo hoy miles de mujeres destacan en los más variados sectores gozando de una carta de posibilidades mucho más amplia bueno incluso en esta pandemia Eduardo y Amiga se ha demostrado que las que mejores han manejado como jefas de gobierno el tema de la pandemia han sido estas señoras presidentas de Dinamarca de Islandia de Finlandia de Alemania de Noruega de estos países está bien países desarrollados pero son mujeres las que mejores han manejado este según la universidad John Hopkins que lleva este seguimiento permanentemente claro en países como Venezuela en países tan deprimidos como nuestro país por supuesto que aquí las brechas son grandísimas las políticas públicas son totalmente incorrectas porque tienden a sobreproteger entonces terminan causando esta discriminación y esta distorsión en las posibilidades de que las mujeres puedan enfrentarse al mercado de trabajo aquí las leyes aquí si hay ministerio de la mujer y ministerio de protección de la mujer nacional local regional todo es protección de la mujer y el gobierno ustedes saben este gobierno que tenemos en Venezuela utiliza mucho la neolengua y aquí somos todas y todos usuarios y usuarias juezas y jueces entonces en todo este afán de sobreproteger con estas políticas públicas políticamente incorrectas pues lo que han logrado es disminuir las posibilidades de las mujeres porque tienen un permiso casi de un año luego que dan a luz entonces las empresas se limitan cosa que no es buena tampoco a contratar mujeres porque bueno a la hora de la verdad la productividad no es la misma y entonces eso produce también mucha distorsión en Venezuela los sectores populares están supremamente deprimidos la última encuesta que hizo que hacen las universidades sobre la calidad de vida pues ha demostrado que la contracción ha venido por precisamente esta excesiva regulación en el mercado laboral bueno en Venezuela como saben hay una migración pero creemos un éxodo pues creemos que la más grande que ha habido en América Latina esto ha dejado también por lo regular ha sido más masculina y ha dejado a las mujeres como jefas de hogar porque bueno el hombre se va a buscar oportunidades para ayudar a su familia aquí y luego si la tiene que llevar se la lleva pero mientras tanto la mujer en los sectores populares está asumiendo la jefatura de hogar entonces todo este tipo de cosas en países como socialistas porque termina siendo como ustedes bien han dicho una bandera del socialismo y de la izquierda del tema del feminismo entonces eso es lo que está produciendo más bien estas desigualdades que si hubiera más libertad más independencia de poderes instituciones yo creo que pudiéramos en países como el nuestro avanzar mucho más porque es importante superar esa carrera de obstáculos que nos han puesto para conseguir una vía más despejada para lograr las oportunidades que las mujeres nos hemos propuesto hacer entonces bueno y no hay nada más feminista que el liberalismo pues como bien decía Verda y lo que hay es que bueno cambiar estas políticas en nuestros países y no cambiar las palabras que es con lo que han hecho en estos regímenes socialistas el cambio en lo que significa la protección supuestamente de las mujeres Irune ¿qué piensas alrededor de todo esto? ¿política pública feminismo corrección política? pues sí como tú lo dijiste realmente Eduardo nos hemos hecho le pasamos la palabra a Dora por supuesto a Dora por supuesto bueno lo que dijiste acerca de que la ideología se ha hecho esclava de las políticas públicas realmente es verdad estoy estaba pensando y creo que tienes mucha razón en eso pero no hay todos también estamos de acuerdo que realmente la violencia el desempleo problemas históricos en nuestras culturas y que se ha evidenciado más en esta época de la pandemia el encierro el encierro hizo que realmente las mujeres que tengan que imaginarse la forma pero se aumentó la violencia y como todos se habla mucho ahora de la depresión de los corajes de estar encerrados el problema de los niños de estar encerrados todo esto ha aumentado mucho de de la de los problemas que ya existían entonces este y con este pretexto digamos también se están haciendo muchas leyes y cuotas y todo que es que lo que hemos estado hablando y pues nosotros sabemos precisamente pues a través de nuestro querido Bastiat y todo lo que sabemos que las leyes pues no no que son instrumentos jurídicos pero que tienen que responder a la libertad sin atacar la libertad y la propiedad de los individuos como dice pues nuestro amigo Bastiat siempre entonces estas nuevas leyes que están saliendo en pro de la mujer muchas de ellas más bien lo que hacen es quitarle sus posibilidades sus oportunidades de salir adelante no está especialmente el tema que hemos estado hablando de las cuotas y todo que con estas este pretexto de de mejorarles la vida lo que le hace es quitar las oportunidades de crecimiento de que salgan adelante de que ellas mismas se eduquen este creo que Cecilia mencionó este tema de las niñas de las madres pues que siempre hemos pensado por aquí que en el hogar las niñas son las que tienen que hacer las cosas que no tienen que hacer los varones todas esas ideas ya tenemos que irlas nosotros cambiando y darles las oportunidades a las mujeres yo siempre digo que yo soy estudiosa de libros porque desde muy pequeñita yo sé que empecé a primer grado y mi mamá si uno tenía un libro adelante de leer mi mamá no nos hace hacer nada en la casa déjala que Dora está leyendo no la molestes a Dora que está leyendo entonces para mal o para bien desde ahí seguir leyendo toda la vida pero realmente las madres tenemos también un rol muy importante en darle esa seguridad a nuestras niñas de que no solo son ellas las que tienen que hacer lo que el hombre no puede hacer no puede hacer en la casa las niñas somos las de cocinar las de hacer que ya ha variado mucho eso digamos pero era mucho en mi época entonces hay que darle más seguridad a nosotros mismas de que nosotros podemos de que no no estamos menor ni mayor que nadie que tenemos nuestras propias características iguales ante la ley pero son diferentes y en eso es lo que yo considero que hay que seguir enfatizando no en las leyes y las cuotas y nada de eso eso no tiene nada que hacer es otro tema político en nuestra vida personal como individuos que sabemos que podemos seguir adelante si utilizamos nuestras propias capacidades muchas gracias Dora y le pasamos la palabra a Irune gracias Edu pues esto es una cosa que si no recuerdo mal yo además la he comentado con Berta en algún momento y es que yo creo que el problema que sucede con lo que nosotros llamamos occidente es que nos encontramos o la mayoría de las personas se encuentran en la parte superior de la pirámide de Maslow con todas las necesidades básicas cubiertas con una igualdad formal plena y con una serie de comodidades que nos permiten hablar de cuestiones como el lenguaje inclusivo y cosas como diría el profesor Bastos como más sofisticadas pero que en realidad no atienden a los problemas que tiene la gente en su vida real yo creo que también lo habéis dicho y no quería dejar de mencionarlo para que no parezca como que lo trato de una forma frívola yo creo que es evidente que el rol de la mujer ha estado históricamente supeditado al del hombre que la situación de las mujeres sigue siendo muy mala en muchas partes del mundo yo misma por ejemplo he trabajado el tema de la mutilación genital femenina como Edu bien sabe y yo creo que ahí el feminismo y no solo el feminismo tiene todavía muchísimo que hacer y por supuesto tiene que ir de la mano de buenas políticas públicas pero como decía en lo que hemos llamado Occidente hemos conseguido unas cotas de igualdad plenas y creo que los retos del feminismo ahora mismo están más en cuestiones como la conciliación laboral que creo que era la propia Cecilia la que lo comentaba y en retos como ese el problema es que como decía en un inicio erramos o erran en el diagnóstico que sería una especie como de discriminación de la mujer que lleva se las considera de menos entonces les pagamos menos o digamos existe una especie de sesgo que hace que no queramos que prosperen en sus puestos de trabajo y que lleguen a las a las a las a las posiciones de alto mando y yo creo que todo esto no es así y además yo creo que efectivamente era la propia Cecilia la que comentaba pues por ejemplo la penalización que supone la maternidad y por qué digo esto porque yo creo que es muy importante entender como cuestiones como esa como la maternidad condicionan de alguna forma las decisiones que toman las mujeres a lo largo de su vida y a partir de ahí poder proponer buenas políticas públicas yo creo que por ejemplo la evidencia nos muestra que las guarderías la universalización de la educación de 0 a 3 años el hecho de que existan guarderías y ya sean pagadas estrictamente por el Estado o digamos que se ayude de alguna forma a que accedan las personas que no tienen recursos a ese servicio ayuda muchísimo en digamos sobrepasar esa penalización pero también habrá que tener una cosa en cuenta y esto también se ha comentado aquí quizá aún con todo aunque digamos pongamos todos los medios en eliminar todas las barreras que de alguna forma siguen condicionando la toma de decisiones de muchas mujeres incluso aunque suceda todo eso habrá mujeres que sigan prefiriendo quedarse para cuidar a sus hijos y que pues prefieran digamos sacrificar su desarrollo profesional y eso lo debemos respetar y yo creo que eso es algo que el feminismo hegemónico no entiende yo creo que tiene ahí como una parte como de condescendencia como de tratar a la mujer como si no supiese o si no fuese mayor edad como si no supiese tomar las decisiones por ella misma y como le vían a decir como que no mira tú no lo sabes estás alienada en realidad esto no es lo que quieres y si las condiciones fuesen otras querrías lo otro que es lo que nosotros hemos decidido que es mejor para ti y yo creo que también hay que reivindicar eso que habrá muchas mujeres que querrán seguir quedándose en sus hogares y aquí me gustaría hacer una mención al discurso a cierto discurso conservador porque si bien es verdad que el estado del bienestar de alguna forma digamos permite el acceso de la mujer al trabajo y por lo tanto su emancipación a costa de evidentemente sustituir el rol histórico de la familia como proveedor y demás también yo creo que este análisis o esa crítica al estado del bienestar yo creo que se deja o obvia igual deliberadamente una cosa y es que efectivamente ha entrado el estado del bienestar porque tampoco ha habido un compromiso del hombre de decir bueno quizá la mujer quiere renunciar un poco al espacio privado y soy yo el que entro a que nos dividamos las tareas o asumir yo esas tareas criticamos que el estado del bienestar está ahí pero porque tampoco ha habido una asunción de las plena o igualitaria en muchos casos de las tareas domésticas y de cuidado de los hijos entonces yo creo que también eso es importante cuando tenemos en cuenta las críticas que se le hacen al estado del bienestar muy bien muchas gracias Irune y cierra Berta Berta hablarás de la corrección política de la tiranía de la corrección política hablaré de eso pero primero quería quería como seguir un poco a Cecilia y a Dorita porque yo creo que la situación después de la pandemia es difícil yo creo que los datos van a ser parecidos en México en México el desempleo ha crecido de una manera bestial a partir de la pandemia pero entre las mujeres fue 30% superior a los hombres porque sé que tuvieron que quedar en casa a cuidar a los hijos porque no se dividen las tareas porque sigue siendo un deber de las mujeres entonces el desempleo en las mujeres creció muchísimo y revisando los estudios que seguramente serán parecidos en el resto de América Latina si México incrementara en 15% perdón si México quisiera incrementar 15% el producto interno bruto en los próximos años su forma probada los estudios lo muestran es incorporando más mujeres a la economía y para eso estoy de acuerdo con Irune y con Cecilia en ese sentido pues si se requerimos de algún tipo de políticas públicas sobre todo en lo que se refiere a guarderías y al sistema educativo que en nuestros países por lo menos sigue siendo público y las mujeres de nuestros países requieren de esas políticas públicas entonces yo quería como hablar un poquito de eso y también quería referirme a lo que comentaron prácticamente todas a que somos las mujeres también quienes reproducimos el discurso machista hace unos días por el día de la mujer se publicó en el periódico Reforma un artículo muy sencillo que decía de un autor hombre que decía por favor tráeme un vaso de agua dice el padre por favor tráeme un vaso de agua dice el abuelo por favor tráeme un vaso de agua dice el hermano y yo pensé y la madre y la abuela y la tía le diría por favor tráeme el vaso de agua a tu hermano a tu padre o a tu abuela somos también las mujeres quienes reproducimos ese discurso y yo creo que es un mea culpa que las feministas y las mujeres tendríamos que revisar tendríamos que dar esa certeza de la que habla Dora a las niñas de se puede están los ejemplos vaya aquí estamos rodeados de mujeres exitosas profesionalmente y conocemos muchas es decir conocemos mujeres que en necesidad de cuotas ni de nada han podido hacerlo a mí la corrupción política hacia las mujeres realmente me enferma el tener que incluir mujeres estén preparadas o no como cuadros políticos el que se quiere obligar a alguien a incorporar mujeres por el hecho de ser mujeres y no por el hecho de sus méritos propios realmente me parece que ofende a las mujeres o sea me parece que es ofensivo que pensar que alguien o sea yo no puedo imaginar que Rocío estén se dice porque es mujer o que Dora estén en el IEP o que ella fundó por ser mujeres es decir son mujeres somos mujeres que hemos logrado llegar a algo sin importarla la corrección política y que ahora nos obliguen y en época de redes sociales en que la corrección política es tan importante que me parece que va contra contra el individuo contra los méritos de hombres y mujeres yo no creo que el feminismo se trate de luchar contra los hombres yo vuelvo a repetir lo que dije al inicio yo creo que el feminismo lo que busca es la igualdad de oportunidades que en nuestros países es realmente importante pues muchas gracias y pasamos pues a la última ronda mini ronda ya estamos en el límite del tiempo mini ronda a ver si mini ronda pero es que ha estado apasionante el diálogo a mí me ha encantado además yo uno aprende mucho es un tema del que no del que no controlo mucho Irune bien lo sabe yo aprendí casi todo de Irune en estas tertulias de estos estudios pero la última pregunta es como liberales como liberales como liberales ¿por dónde ir? o sea ¿qué tenemos que hacer como liberales? porque ese es un problema que no es menor o sea hay un feminismo que es hegemónico que tiene una serie de oferta de política pública que bueno alguna es aceptable otra no tan aceptable pero ¿cuál es nuestra agenda? ¿cómo coordinar una narrativa y un discurso para proponer una solución desde bueno desde las personas que tenemos un compromiso con una sociedad de personas libres y responsables con la defensa de una sociedad de personas libres y responsables sean hombres o mujeres ¿no? ¿qué hacer? ¿qué hacer a futuro? y le voy a pasar la palabra otra vez a Irune Irune ¿qué piensas? así a modo de conclusión palabras de cierre pues yo creo como es un poco quizás repetitivo pero yo creo que en primer lugar tenemos que empezar a reconocer todos los avances que hemos conseguido tenemos que abrazar todo aquello que ha generado los avances que tenemos que evidentemente es un compromiso por la universalidad de los derechos políticos y individuales pero también es herramientas como el capitalismo o como la tecnología que nos permite en día a día desarrollar nuestros planes de vida con mayor facilidad luego en un segundo término yo creo que tenemos que reivindicar aunque esto suene un poco gris y aburrido una política pública que ponga en el centro la evidencia y la evidencia nos suele dar la razón en este tipo de casos con lo cual no solo digamos normativamente estamos acertados sino además la evidencia empírica nos da también la razón y yo creo que eso también es muy importante debemos digamos debemos luchar contra el discurso dominante no solo con narrativa sino también con datos y luego en un tercer lugar yo creo que hay que reivindicar una cosa que hoy en día quizás suena incluso no sé transgresora que es la tolerancia por la pluralidad y el respeto a que cada uno organice su vida como considere bueno pues muchas gracias Irune Dora ¿qué piensas así palabras finales y de recapitulación? yo creo que Irune lo ha dicho muy bien hay que reconocer cómo hemos progresado hasta ahora y que nos hace falta mucho también que andar en este camino pero a mí lo que sí a veces me preocupa es que todas estas temáticas se traduzcan en más leyes y más leyes y más leyes que creen que con una ley por aquí con una ley por allá como el que nos unió precisamente ahora esto de las cuotas y a cada rato se habla que es con la ley que hacerlo no es con el orden espontáneo no es con nosotros cómo vamos viviendo en nuestra sociedad indudablemente el liberalismo ha hecho mucho por la mujer pero como digo falta tanto por hacer pero depende mucho de nosotros y cuando queramos alguna ley pública como tú dijiste Eduardo que hay que hacerla como la dolarización que una ley que efectivamente hay que hacer una ley o nosotros por ejemplo ahora en el instituto estamos empujando cinco leyes que creemos que son importantes que el nuevo gobierno tiene que implementarla la flexibilidad laboral la integración financiera el libre comercio y que eso se discute y todo habrá siempre que hablar con el sector político pero tratar de evitar estas tantas montones de leyes que lo que hacen más bien es reducir las oportunidades reducir la privacidad la propiedad y todo eso y esa es mi preocupación en cierta forma que hay que actuar en el nivel político de políticas públicas pero con el cuidado de que no se transforme también en unos robos y faltas de oportunidades disminución de las oportunidades muchas gracias muchas gracias Dora Berta que piensas así de palabras finales tú que has trabajado además mucho también la pedagogía y la educación que también hay una línea en ese sentido de construir igualdad y reconocimiento yo bueno me voy a repetir un poco con Irune que no podría estar más de acuerdo yo creo que que lo que tendríamos como liberales que hacer es lo que siempre hemos dicho o sea poner primero que nada al individuo como la base al individuo creer creer en el individuo sin importar si es hombre o mujer creer en el individuo en sus capacidades en en qué es capaz de hacerlo y que para eso lo que necesitamos sin duda o sea sería lo último que yo diría es un verdadero estado de derecho no más no menos igualdad de oportunidades y estado de derecho en donde lo que tú decías hace un momento Edu bueno la educación juega un papel muy importante pero no me estoy no me estoy refiriendo solo a la educación formal que como decía María Cecilia es las mujeres estudian en América Latina por lo menos cada vez más es una cuestión educativa en la que el individuo esté sobre todo sea como la base es a lo que debe de girar todo que es lo que los liberales siempre hemos defendido y eso sería mi punto Muy bien muchas gracias Berta le paso el micrófono para las palabras finales a Cecilia Cecilia ¿qué piensas? Gracias Edu bueno yo no puedo estar más de acuerdo con Irune y con Berta yo creo que lo primero que tenemos que hacer los liberales es explicarle al resto del mundo que los derechos de las mujeres y la igualdad ante la ley es una bandera liberal desde John Stuart Mill los liberales venimos defendiendo la igualdad del individuo ¿no es cierto? el individuo por encima de todo creo que tenemos que ser más vocales tenemos que salir a dar la guerra la izquierda nos gana porque son extraordinarios tomando la calle nosotros somos más tímidos salgamos con fuerza demos nuestras ideas claras por eso es que este tipo de eventos me encanta porque podemos discutir y podemos dar la información que tenemos creo que tenemos que mostrar con evidencia cuál es la realidad decir sí efectivamente hay una inequidad del acceso a las mujeres y tenemos que luchar planteando políticas públicas liberales para ello creo que proyectos de comunicación donde podamos demostrar y podamos hacer que todas las personas entiendan que los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos y sí somos diferentes pero no somos diferentes acá tenemos todas las capacidades que puedan tener los hombres entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer ser más vocales y salir a dar la guerra y defender nuestra bastión liberal muchas gracias Cecilia y le paso el micro para cerrar a Rocío Rocío gracias Eduardo Simo ha sido de verdad apasionante como tú dices este encuentro entre mujeres promoviendo pues la importancia de la igualdad ante la ley que es la única igualdad que existe para que podamos desarrollarnos y definitivamente este yo que sigo el Human Progress del Keiro Institute y alguna literatura sobre el desarrollo económico y crecimiento económico vemos siempre que la desigualdad de género disminuye a medida que disminuye la pobreza porque la condición de las mujeres mejora incluso más que los hombres cuando hay crecimiento económico yo creo que las mujeres siempre van a ganar más de la prosperidad que los hombres inclusive y por eso las mujeres como bien decían todas tenemos que propulsar y propugnar por más apertura económica más libertad más igualdad de oportunidades para poder mejorar nuestras condiciones la mujer es la impulsadora de la movilización social de la movilización económica porque como yo decía al principio el tema de que somos madres queremos lo mejor para ellos entonces siempre estamos impulsando para que haya mejor calidad de vida y que tengamos acceso a todas aquellas condiciones que nos permitan mejorar entonces yo sí creo que en la medida en que evoluciona el mundo la tendencia de la civilización es que las condiciones de vida mejorarán y libertad propiedad e igualdad ante la ley conducen a mayor crecimiento económico que mejora el bienestar de toda la sociedad pues muchas gracias por mi parte nada más ha sido un placer tener la oportunidad de moderar esta mesa y solo me queda pues lo dicho agradecerles su tiempo sus conocimientos y ojalá nos volvamos a ver pronto virtual o ya físicamente para saludarnos como mandan los cánceres y ojalá nos volvamos y ojalá nos volvamos y ojalá nos volvamos